Hola pelusillas, bienvenidos al gato en el taller Vale, martes vídeo corto, hoy vamos a, os voy a enseñar a hacer el flushing Dije que si lo encontraba en español, os diría como se dice en español, no lo he encontrado Lo siento mucho, así que lo seguiremos diciendo en inglés El flushing, que por cierto, según la traducción, viene a ser usar el hilo dental Lo cual no tiene ningún sentido Vale, el flushing para nosotros es el punto que se usa para rematar los canales de las ballenas de los corsés No todos los corsés lo llevan De hecho, no, ni de coña, o sea, aquí os voy enseñando un poquito Os voy enseñando algunas imágenes de corsés con y de corsés sí Vale, yo os voy a enseñar un flushing muy sencillo Os voy a enseñar este, vale Este es la puntada como más básica, vale Es la que yo uso porque es una puntada bastante rápida, bastante sencilla Y que como normalmente voy con el tiempo justo, pues lo que hay También es verdad que si una vez terminado todo el trabajo o tenéis tiempo y os apetece Tenéis todo esto por si os apetece investigar, mirar, curiosear e intentarlo Vale, bueno, pues espero que os guste Vale, vamos allá con el flushing He hecho un canal para una ballena, vale Con dos costuras paralelas Y aquí está la ballena Yo coso los flushing con las ballenas dentro, vale Entonces, bueno, pues está correspondiente a lo que sería el corsé Como hemos hecho el corsé anterior Es decir, con loneta en la parte de atrás Y un raso haciendo las veces de parte de adelante Vale, para hacer el flushing en el corsé del vídeo de esta semana Lo he hecho con hilo que se usa para bordear, que se usa para crochet Para ganchillo, vale En este caso voy a usar este Que es hilo de torzal, vale El hilo de torzal tiene la ventaja de que además es un hilo de algodón En este caso no, es un hilo de poliéster Te pone este Te pone este Te pone este Entonces, pero Da Tiene un grosor bastante uniforme Bastante agradable para trabajar Y tiene un montón de colores, vale Entonces, bueno Pues cortamos un cabo Enhebramos Una aguja por la que quepa el hilo Vale Eso es importante Y hacemos un nódico Recordad que hay un vídeo donde os enseño las técnicas que uso yo para enhebrar y hacer nódicos Vale, entonces Como os he enseñado, el flushing se puede Yo os voy a enseñar un flushing básico Es decir, simplemente las crucetas Sabéis que hay muchos más Entonces, podéis empezar de dos maneras O bien desde el centro Y hacéis las puntadas más pequeñas Cruzando Es decir, vais para acá Cruzáis para acá Vais así O desde el lateral O desde el lateral A las más altas Vale Empezamos Centro un poquito lateral Chicos, si no Si no, no Si es en el centro a centro No Entonces Yo lo que hago Es cruzarlas por detrás Ahora os lo enseño Vale Y voy Y voy a pinchar justo al lado En la del centro Ahora hacemos otra vez La Iqueada Justo encima Y sacamos la aguja Justo encima Ahora Gracias por ver el video. Y listo, ¿vale? Ahora aportamos la ballena que llegue hasta el borde. Y listo, ¿vale? Vale, entonces. La ballena es un poco más larga de él. Así es como queda el flossing por encima. ¿Vale? Que queda como trenzadito, queda muy coco. Y así es como queda por detrás. Esto no se ve porque está al cuerpo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, el viernes.